Si pensaste que lo habías visto todo, te equivocas, prepárate, llega el final más controversial de los últimos tiempos, hay historias de amor inconclusas, esta no será una de ellas, aún es tiempo de mamar como la primera vez, te voy a enseñar a mamar, gran final esta noche, solo por CDT. Gracias.